Hola gente, estamos en un nuevo videito, hoy viaje falopa, les comento la situación, estamos yendo a Constitución así que nada, de sorpresa, yo no, pero él no tendría que estar hoy acá entonces vamos a hacer una sorpresa a Nika y a Rodri, que son los que están en el Mar del Plata ahora a las 5 y 10 tenemos el tren y a las 11 llegamos allá, así que nada, va a estar interesante la relación ¿Qué opinas? ¿Qué va a pasar? Amigo, para mí, en el momento que me ve, Nika automáticamente compra un vodka, primer equipo que vea, me encantó listo, así que nada, nos vemos en Mar del Plata gente, estamos enfrente de la casa de Nika, Nika no sabe que él está conmigo, yo voy a grabar mi punto de vista me voy a meter de una, voy a hacer como si nada y él va a tocar el timbre, vamos a ver qué sale Bro, bro, bienvenido a la streaming house en Marruecos ¿Me sigas a decir la dirección? No, bro, tampoco, tampoco Prober, tanto tiempo Bueno, literalmente la transición antes de esto fue en Córdoba a las 12 de la noche, ya pasaron 23 horas de viaje Llegué Llegué ¿Qué fue? Uh, no fui peso Eh, bueno, chavala Eh Una hamburguesa Che, vos si no tiras en parada que no pase ¿Qué? 5 minutos antes de salir consiguió un pasaje a la misma hora que yo ¿En serio? Quiero escrachar públicamente a ese señor Day que le dio alcohol al perro, mire lo que hace No, mire lo que mira Está mirando el piso, eh Mirá, mirá Lo puso en pedo, lo puso en pedo, hijo de puta Eh, eh Este lo puso en pedo Eh, no, mirá, mirá, mirá Está jodiendo Mirá, mirá, mirá Está mirando el piso el perro, mirá Ahí está guacha Yo me la culeo Pará Pará Arranco un chiquito con un par de guachas El orijo me chupa la pija Cancha tu madre, Alberto Ya no No, 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 no Deja decir el pelo de Juan encima Arroba Por la nariz te falta Ahí te lo mando por la nariz No tenés huevo No, ey. Ay, llora. ¡Ah! No, compa, no. Pon el Ari, pon el Ari, pon el Ari, pon el Ari. Date. Dale, Juancito. Que asco, mira la concha de tu madre. Mmm. Se escupió la madre, se escupió la madre. No, 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 se escupió la madre. ¿Puedes ver el papel o tijera? Lo vamos, lo vamos. Para vos, Iñaki William, la concha de tu madre. ¿Otra vez? Busca de trago que tomo suerte. Piederme, papel o tijera. Tenia aquí William para vos. William Súñor se fue la pija. No, amigo, que feo. Vale, falta uno, falta uno. Piederme, papel o tijera. Piederme, papel o tijera. Una se tenia que tomar el hijo de puta. Para. Por ustedes, gente. Volvimos a las canchas, muchachos. Es noche. Ok. Yo no tenia ganas, pero bueno. Vamos a ver que onda. No muestran el pito. Eh, Rodrigo, escondelo. Eh, si saltas bien. Eh, no se cae un vaso no. Eh, saltá. Casi se rompen los dientes. Eh, con escabio hago todo. Un culo, un salto, hago todo. Mira, Rodrigo, lleno de hormigas. Eh, Rodrigo se cogió el arma. Está mintiendo, no solo hormigas, solo hongos. Eh, Rodrigo. Pará, tengo hormigas. Amigo. Tengo hormigas, boludo. Tengo hormigas en los pies, boludo. Hormigas en los pies, diría. No, pará. Esto es una hormiga, que es esto? Tengo esto en la chota, boludo. No. Ah, lo fijan todas las putas. Ay, Rodrigo. Ay, Rodrigo. Concha de su madre, eh. Vamos. Ay, hija de puta. Vamos. Concha de su madre, la hormiga esta violada. Hay que extinguirla, boludo. Ay, hija de puta. Uh. Ay, la cancha de nada. Vamos. Vamos. Váganle, Rodrigo. Larga los poderes. Compia, 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 compia. Vamos. Está re quebrado el lugar. La gente se está yendo al choto. Gente, sucumbió la caravana por mi parte. Gente, sucumbió la caravana, nunca mejor dicho. Rodrigo se quedaron con menores. No aguanto mi cuerpo tantos días. Creo que hoy no tendría que haber sentido. Ah, igual, pará. Son las seis. O sea, no es que son las cuatro. Son las seis AM. Pero a las cuatro ya dejé de estar en pedo. Así que como este video faltó caravana, lo voy a enganchar con otra caravana. Así no queda tan vacío. Como se suben las victorias, se suben las derrotas. Igual... Por ahora, Córdoba le rompe el culo a Mardel en esta temporada de febrero. Pero falta una banda. Falta una banda, falta una banda. O sea, Córdoba esté comprando día uno con día uno. No, tres días contra un día. Por las dudas. ¿Vos haces algo alebrando el bocho vos? ¿Qué haces este? Eh, amo, dime. Un violador. Deben están haciendo la contraparte. El violador está siendo violado. Corta. ¿Vos haces un violador? ¡Nicar... 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 ¡Narga! ¡Ese Nicaror! Juanita... Hacemos una... Una review. Ellos... Ellos están entrando conmigo. Tiene que tener que abrir la puerta ya. Esto es lo peor. No, para mí te le daño. Ahora... Mostrar lo que hay acá adentro, amigo. ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? Yo lo voy a buscar. Vale, dale. Os... Hay perchas, eh. ¡Uh! 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 Está bien, está bien. Esto es para esconder a alguien. No, amigo. Muy rancio. ¿Cómo sigue? Mesita de lujo. Esa del rujo. Pará. No quiero avisar el resto de la habitación. Acá hay una sillita. Tengo que entrar ahí. Y... ¡Uh! No puedo meter a la pinta. Yo no vi el baño. Escuchame. Reacción en vivo no da el baño. A ver. No. Amigo no. Escuchame. No, no. Mirá, mirá, mirá. Desinfectado. ¡Eh! Tengo miedo de abrir que es una rata adentro, a ver. Es un play play, boludo. ¡Ah! Bueno. Un día estás en Coro, otro día estás en Santiago del Estero, otro día estás en la playa. No sé por... Jajajaja. Otro día se buscó todos. Bueno, no. Tengo los privados de la Cusco Bormi y vamos a ver qué salen. Yo tengo la placa de Brasil. ¡Ale! La gente va a estar en Playa de Brasil también. Esta es poronga, no. Playa de Brasil, no. A ver, a ver. Quiero verlos en el agua para motivarme. Corriendo, corriendo. Corriendo. A ver. No, 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 no. No, ahí está. Mirá los. Mirá los Happy Feet. Los Ángel. No, 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 no. Vamos. Vai, Román. A ver. Desapareció. ¿Qué onda los chulos? Rodri? Se los sacó del curo, este hijo de puta. A ver, probalo No, no sé ¿Qué no tiene dulce de leche? Poquísimo Ah, está re violado A ver, mostrame el contenido No, es dulce de leche prepostero después de un mes vencido 500 pesos pagaron por unos churros vencidos del veneno anterior Eh, mirar esa La risa de los grimos Amigo, tiene pegada la arena para el aceite de coco, boludo Mirá, mirálo La risa de pollo La risa de pollo Contexto No quiero ni dar el contexto, boludo Rodri Se metió al mar Con la billetera en el bolsillo Y la está buscando Y lo voy a enfocar ahora La billetera en el mar argentino ¿Entienden esto? ¿Por qué? La gente está buscando su billetera en el mar No, 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 no No, no, no ¿Ves qué bardias? No Tirá una barra contra mí ¿Cómo? Tirá algo contra mí, no lo puedo sacar del video Eh, Juancito Mirá, eh No por cualquier guacha Juancito tomó birra Y por una guacha en este video Acabé tomó birra Poco sala ¿Y el calle? Toma tu poquito Por la guacha que me hizo con un hombre De una localidad, de una provincia Cortá Mucho, mucho trame Mucha peace Mucho pepe peace Mucho pepe y con Sí Hoy En 24 horas Dos veces Hubo papá Y con mi prueba A ser corto a los ocho Vení, vení Esta es la serenísima La serenísima La serenísima De todos los sabores Sí, la serenísima Pero cortá Es una serenísima Viste cuando el camión Para en la ruta Porque se saltó toda la leche Dale, Rodri ¿Qué hace con el vaso? Dale, dale Dale, dale Dale Dale, dale Dale, dale Se salió agua, cuero Rodri Te está recagando Eh, Juan Eh, Juan En el pelo azul En el pelo azul Se puso mal Acá Esa con la piguita ahí No, no, no No, no No, no Esta cama yo estaba Acá con el agua A ver, ¿cómo fue Rodri? A mí a mí es un chicle Que tipo de... Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la primera pose? La primera La primer pose ¿Cuál fue, Juana? ¿Ahí? No 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 ¡Ay! 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 ¡Juan! ¡La miniatura! ¡Jajajaja! 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 ¡Ah! ¡Con razón sola! ¡Eh! ¡Pero! ¡Pero la guacho no es diálogo acá! ¡Para! ¡Para! ¿Qué otra pose? ¿Qué otra pose? ¿Una más? ¿Qué? ¿Acostado así o así? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo succumbió la noche? ¿Y dónde fue? Yo lo único que hice fue dormir con la guacho Se hubo ¿Contra la pared? No, no, contra la pared ¿Qué? ¿Qué? No tenés la cama de nada Vos no tenés la cama de acá Vos agarra la guacha acá La guacha ahí Mirá, mirá Y vos lo entendés porque no lo hiciste ¡Corte! La guacha está ahí Está agarrando el paragonacho ahí Vos la agarrá ahí Se empezó a mandar a la hija de puta Hijo de puta Marquemos ritmo Sí, ya veo que le agarrás tanto de mi pelo Le sacás la peluca y le decís ¡Hijo de puta! 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 No sabes lo que te perdiste, Rodri Estábamos en el auto de él, tío de este Y había dos travestis Y digo, Cuervo, decíle algo El Tío Cuervo dice Mi amor Y este, baja la tela y dice ¡Hijo de puta! 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 Nos vemos! ¡Hijo de puta! Tengo que dejar el vaso, no No, que va Listo ¿Qué pasa, Rodri? A posta es que estoy muy contento Por que estamos como en familia La posta es que me la resude, guacho ¿Qué es eso? Eh amigo, posta que me la sube una banda, está con todos ustedes O sea, y te lo vas a perder yéndote con una bacha, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera No, 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 si yo lo fetejar con mis amigos Un día hay que fetejar La posibilidad está muy larga para mí, eh Vamos a entrar, hasta que no entre no me saco los guardijos yo ¡Rebotaron a Nipro! ¡Rebotaron a Nipro! ¡Tú me dejaste caer! ¡Pero ya! ¡Pero la gente! ¡Qué onda la gente! Estoy con Juana y Rodri compitiendo por qué guachas manos comemos Yo voy 4, Rodri va 5 y Juana creo que va 6 Tranqui, estoy en top 3, pero bueno No escucho una mierda Tengo brillito Bueno gente, hice cosas que no quise, vi cosas que no quise también Le voy a hacer una confesión al blog de Juan Creo que voy a hacer... Juana se comió como 10 menores Voy a hacer... Niñero Pero... Está bien Creo que hay la profesión Creo que cada uno le cuesta su profesión y la mía es preceptor Es gato, hay un guacho con un barrio medio que corta la boche Y lo va a revolver Es tirri, gato Y el after Ey, ey La cámara va de Nika al protíbulo Hacemos pelote Yo la única cámara que quiero romper es la del hotel para dormir Ey, boludo Vamos a desayunar Yo tengo desayuno gratis, pero pico algo Ey, pará Rodri Vos fuiste hoy Estoy renojado porque perdí Pero mañana a la concha de su madre le voy a ganar a toda la concha de su madre Ey, sábado Es el pick de la corporera No, yo mañana estreno outfit Estos son rejiles, se agarran una guacha bagger Y suman la guacha de la isla Ey, guana, guana, boludo, está escalando, boludo ¿Qué haces, Bobby? ¿Qué haces, Bobby? Guacho, hijo de puta ¿Qué? ¿Qué cosa hizo? Pará que voy a medar con eso Pero decíle mientras tanto Ey, el doctor conió a la novia Está diciendo los re barderos este Decilo vuelta, Rodri No, no, no No sé, yo... Sin ver, gato Viernes ¿Qué viernes? ¿12? El chabón se comió a... ¿Cuántos? ¿7? ¿8 minas? Amigo, 8 minas Yo estuve una hora inconsciente Sin saber qué hacía Después me di cuenta Que había una mina encima Y el chabón se estaba comiendo A la que estaba al lado, boludo Por allá lo ve más corvo que estaba Ey, 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 ey Se agarró 5 horas Pulver... Ey, bonita, ¿qué onda? Ey, soy color Que todavía no vio el ojo entero A Nick lo rebotaron ¿Por qué? Trajo el DNI del hermano Él es menor Le dijo ¿Cuál es el número del DNI? Se puso honorioso No lo supo decir Y le dijo Bueno, pibe Nos vemos otro día Y después del domado de Nick Le dije No vengas otra vez Descansá Sábado, domingo, lunes, salí Nick domado Me hizo gaso 3 de la mañana No, me siento mal Se fue Habrá llegado Sí, estuvo una hora dentro Mucho de Nick Pero bueno Puso plata para el escabio Así que domado Y ahora tenemos otra de acuerdo Pero si no se escucha, loco Estoy tratando de hablar alto Por eso mismo Pero le vamos a mandar duro Los quiero meter con uno que Que me volvió a hacer cosas que no quise hacer Por eso Qué odio gato Después lo vamos a dar No en el ojo Me rechupa la pija Me hizo hacer cosas que no quería Contra mi voluntad ¿Pinta más o no? Para mí te vamos a tardar mucho en el MAC Seguirá otra cosa mejor Ok, dale Eh, eh, bancada Más marca hacemos Eh, eh, eh Rodri, Rodri Hoy estuviste re... No, amigo, estuve mal A ver, a ver Eh, eh Eh, eh No sé quién fue el MVP Yo agarré y le gané Buena, buena Me estás jodiendo Amigo Diez, estuve Tienes gorda, bueno Yo me agarré toda flaca Yo me agarré seis Flaca, corta Esta no tres Ey, cero O sea No discrimino lo que dijo Rodri Pero A mí me estás charlando de Rodri A mí él es mi pibu, bro Eso es tan hijo de puta A mí yo estoy agradeciendo acá Un por el after Para los muchachos, ¿entendés? No sé, amigo ¿Cómo te arrebatas? Yo Hoy Amasé la masa Uh, pará, amigo Juan Taraboncho Rodri y Iwana Se chaparon la misma tres veces Dicen que... Yo también Se chaparon la misma cinco Cinco veces cada uno Se comieron una mina supuestamente En el término hicieron la misma, boludo La gente Agua para pati, ¿no? Jajajaja No, pará Estas tapetas las tocaron como 20 guachas Soy un pelotudo A mí yo ya estaba tomando full COVID Acá corre toda la bolcha Tomé, tomé No sé si te va a quedar ahí en Cuervo Fijate Uh, amigo A mí MG me dio un shot de vodka En el medio de los boliches La cosa se echó a nadie Me había hecho mucho la mierda ¿Cómo? ¿Dónde quedan los ven? ¿Eh? ¿Dónde quedan los ven? No, güero no No, güero no Amor ¿Te entra amigo? Uy, pará Eh, ¿querés declarar? Eh, ¿dónde estaba el auto? Tomá, amigo Tomá, amigo Tomá, amigo Tomá, amigo Tomá, amigo Tomá, Tomá 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 No me siguen nombres porque me van a agarrar ustedes Pero yo tengo novia A él le están pidiendo fotos a los chicos Van a chupando a la pijo A ver que va a hacer A mi no me trae 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 Es como el parque Chacabuco Corta la bocha El doctor de la nave cayo El doctor se agarro una guacha y tiene novia Alto Gil Declará en contra Declará en contra Dice que te vio Yo te voy a agarrar una guacha El doctor no se comí una guacha No, no, no salí una guacha El más El más en pedo Si, yo estoy esperando que empiece a caminar Chau chicas Vamos Bueno Que lindo bardo Como me encanta Pero hace mucho frío La baja una banda Demasiado frío Se da unos 5 grados más te pigo Que no haya viento Claro Vamos Como Hago esta canción Para robarte el corazón Eres para mi Mirá Yo también quiero salir en el video ¿Qué sumido para youtube? Si Blog de las jodas ¿Blog de las jodas? Si ¿Cuándo lo van a subir? Mañana Buscame Juan Polo Juan Polo, ok Acordate Chicos, síganme en instagram ¿Cómo es? Agus Agus S Listo Después lo sigo Para aparecer el video me tenes que comer la boca Sí Para aparecer el video me tenes que comer la boca No Yine no Caridad Los vado en vivo No, maldito Me dice Nene, está bien Va TikTok, va TikTok Va, eh, lo suba a TikTok, después te lo paso Va, no, listo, ya está Se va la cara por los pibes, eh, Rodri le voy a ganar a mí a ver su cabón, corto Eh, Rodri, Rodri, ¿quiere pelear, Brally? ¡Eh, hombre, hombre! Corta la bolsa A mí el viento está re fuerte Concha de madre Corta la bolsa El otro le hizo y fría su guacha con una hija de puta ¿Qué dices? Ya tú ves Así De una mina que no conocía Y el chabón se estaba comiendo a otra Ya, para, para El chabón Rodri Yo iba a ir con la Lucía, no la de Juana Porque esa es la Tamara Yo iba con otra guacha Vos con el Juana decían que se iban comiendo a cinco Se comieron la misma como tres veces No, yo me agarré seis distintas Literal No, no, yo te vi a mí con la misma tres veces No, no te agarré gordas, no, amigo ¿Vos crees una otra vana? Yo tengo un cuargo para la linda Yo tengo a Rodri, te comiste la gorda Puto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Ustedes entienden que este chabón en el boliche compró esto? Miren Vivo que compró el boliche Eh, eh, eh ¿Cuál será? ¿Vas darte un chicle, cuerdito? No Ya se pasó uno encima Jajaja 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 Entra en el medio, Jajaja Jajaja en el medio Noticias Mirá esto Drago Ah, acá está bien Mirá esto Eh, para vos, qué vomito es esto El Director Obrani Jajaja Yo no me ubico una puta, corta, 3200 pesos hoy día, Juancito.